El representante de ese sanatorio anunció que los ginecólogos sostuvieron el día de ayer una reunión con el doctor Jesús Bello, quien es miembro de la directiva del Hospital Razzetti, y acordaron operar en el universitario. Se reunió el doctor con aproximadamente 20 ginecólogos de los 25 médicos que asistieron. Estuvieron de acuerdo en ir a trabajar, en ir a operar al Hospital Luis Razzetti y mantener las consultas externas. Los legrados uterinos se van a realizar por aquí con unas nuevas tecnologías que no necesitan ni siquiera anestesiólogos. Arriojas anunció que instruirán a 10 personas para operar estos nuevos dispositivos y así poder suministrar este medicamento. Que se van a utilizar aquí en el servicio de sala de parto, que no amerita este médico anestesiólogo ya, que un personal que se va a entrenar aquí dentro de una semana para dar la anestesia suficiente y necesaria para que se puedan utilizar estas cánulas de aspiración para cualquier resto placentario u otra patología que esté en el cuerpo uterino de las mujeres. El director acotó que la semana que viene iniciarán los trabajos de remodelación del quirófano de la mano de la Gobernación del Estado y la Alcaldía de Guanta. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuate, Guinote.